¡Suscríbete al canal! 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 ¡El tuyo! ¡Amén! ¡Avamos, pues! Señor, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, Señor, porque es usted, Dios mío, el que nos permite, Señor, cada día la vida. Dios mío, es la bendición, el gran honor de despertarnos en la mañana, de poner fuerza, Dios mío, en nuestro cuerpo, de poner fuerza en nuestros ligamentos, en nuestra vida. Y aquí estamos agradeciéndonos, reconociendo que es usted quien nos da la vida. ¡Felicidades! 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 ¡Vamos a orar, vamos a orar! ¡Y el Espíritu Santo y a Diana y también a Diana! ¡Amén! ¡Amén! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!